La municipalidad de nuestra comuna junto a la motor de seguridad y también a ruta del Maipo se han instalado en las localidades de Huelquién y de Champa para entregar chalecos reflectantes en una campaña de seguridad vial que nos va a explicar mejor el alcalde de nuestra comuna, don Diego Vergara, que está también acá presente. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Aquí, bueno, la campaña que hemos hecho ya la hemos pasado. Es muy importante cuando, a ver, un chofer que va en un vehículo, la visibilidad que tiene frente a un ciclista. Todos andamos en bicicleta, unos deportivamente, otros laboralmente. Hay mucha gente que se va a su trabajo en bicicleta. Lo que es muy importante es que siempre lo dejamos de lado, yo también me incluyo. Nunca nos ponemos un chaleco reflectante o casco o las normas de seguridad respectivas para poder andar seguro en bicicleta. Bueno, con la mutual lo que estamos haciendo hoy día, repitiendo lo del año pasado, es entregar un chaleco reflectante a las personas. 200 chalecos trajimos hoy día en la mañana a Huelquén y 200 a Champa. Son las 7 y media de la mañana, estamos entregando antes que entre en el trabajo, porque ahí se ve un flujo más o menos grande de personas en bicicleta. Y eso es más o menos la norma de seguridad. O sea, llamar a la gente que es importante usar un reflectante. Hay unas chaquetas que vienen con reflectante o las mismas mochilas también vienen. Si les toca comprar alguna mochila o les toca comprar chaquetas o cosas así para el trabajo, lo importante es que usen esta reflectante porque el chofer le da más visibilidad para poder, o sea, más seguro para poder viajar en bicicleta. Y eso también considerando como una campaña de refuerzos para las fiestas patrias y mejorar y disminuir la tasa de acción. La tasa de acción del día, o sea, es importante. A veces dice la gente, me voy a saltar a fiestas patrias. Ahora te voy a contar, la gente argumenta de que fiestas patrias, y bueno, yo no tomo, no tengo para que me lo digan. El problema no eres tú, el problema a veces es el que toma y lamentablemente un accidente y tú no tienes la culpa. O sea, que estar muy prevenido, el reflectante es muy importante usarlo, fiestas patrias o no fiestas patrias. Todos los años sabemos que van a morir X cantidad de gente en las fiestas patrias. Imagínate, entonces no es la idea, esa tasa de accidentes, esa tasa de, ¿cómo se llama? La idea es bajarla. A lo mejor esto es un grano de arena para poder bajar la cifra. La otra, la más importante, fiestas patrias, no consumir alcohol si tú manejas. Por lo tanto, yo no quiero ser, ni a lo mejor otra persona, ser parte de este grupo de personas que van a morir en esta fiesta patrias. Así que es dramático decirlo, es fuerte decirlo, pero es la verdad. Por lo tanto, si maneja, claro, no consuma. Si no maneja, haga usted lo que quiera con su vida y hágalo responsablemente. Nos hemos trasladado hasta la localidad de Champa Hospital. Estamos juntos a don Ramón Valderrama, jefe de seguridad de Ruta del Maipo, con quien vamos a conversar un poco sobre esta campaña. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, Rodrigo. Efectivamente, lo que pasa es que la ruta en este tiempo está preocupada de lo que es la seguridad de unos usuarios específicos. Porque en combinación con la municipalidad de Paine también, se está trabajando la entrega de chalecos reflectantes para los ciclistas. Nosotros sabemos que el uso de la bicicleta hoy día se ha masificado. Y eso mismo ha provocado también algún tipo de aumento, no un incremento explosivo de los accidentes, pero queremos prevenirlo entregándole chalecos reflectantes, que se han entregado ya en varios sectores. Venimos de Hualquén, estuvimos en Champa. Entonces, ahora acá, para que el ciclista se acostumbre a usar el chaleco que permite, por lo menos, que sea apreciado a una distancia de 100 metros. Se ve que es una distancia ideal. El chaleco por su color y también por la alta reflectancia de su franca, permite que los conductores lo vean para evitar la colisión por alcance que puede provocarse de un ciclista cuando se está desplazando en cualquier calle. Entonces, eso es lo que queremos evitar, ese tipo de accidentes, y que lo usen realmente, porque a veces se lo ponen acá y después lo guardan. Pero no, queremos que lo hagan y se le entregan también otros objetos para aumentar sus niveles de seguridad. Y viendo los resultados de otras campañas que ustedes hayan hecho con anterioridad, ¿se ha visto realmente un descenso, una prevención real de los accidentes en los ciclistas, en este caso, al usar estos implementos de seguridad? Sí, y fíjate que también debemos reconocer que en las autopistas, en cualquier autopista, no solamente en Ruta del Maipo, sino que en todas existe una prohibición del ingreso de ciclistas. Te fijas, es medio incongruente, pero es así. Entonces, nosotros no hemos tenido accidentes últimamente, en el último año no se registran, con participación de ciclistas. Esto se ha provocado mucho más en los accesos dentro de los pueblos, te fijas, o en los enlaces de cada uno de los lugares donde transita mucho ciclista, porque yo recuerdo que antes era el caballo, y ha sido cambiado absolutamente, un poco por economía, me imagino, y por varias otras cosas, por la bicicleta, se ha masificado mucho. Y el ideal es que le enseñemos a nuestros hijos también a lograr eso, porque van a ser futuros conductores usuarios de las vías, y con esto, aparte de también, de que por las modificaciones, ahora incluso cuando tú vas en tu automóvil, si tú te vas a bajar a cambiar un neumático, a hacer alguna revisión, debes ponerte el chaleco al descender del vehículo, precisamente para evitar en la noche accidentes en que han involucrado que el conductor se baja del vehículo y lo atropeña, lo vas a llevar a un vehículo cualquiera que vaya pasando muy próximo. Entonces el chaleco sirve para muchas otras cosas.